Antiguo reloj de coro Mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj Hoy ya pasaron los años, siempre fui blanqueando el pelo El rebenque de la vida me he golpeado sin cesar Y en el banco prestamista he llevado a formar fila Esperando que en la lista me llamaran a cobrar Perdóname viejo, si de vos me olvido Sé que lo has querido tanto como yo Sé que desde el cielo me estás campaneando Y que estás llorando como lloro yo Cuatro pesos sucios por esa reliquia Me cansa del mundo, taimau y traidor Me bordí fuerte las manos El dinero me quemaba Y mientras que blasfemaba Pa' la calle enteresé Y la imagen de mi madre Vi que me compadecía Y llorando me decía El viejo te perdonó El viejo te perdonó Y loمل a hechos El viejo te perdonó El viejo te perdonó Los農 hardsせ e y muertos Y eso защ니까